Para mi hermano Tili Con su blanco vecino No esperaba en iglesia El pirata José Ignacio Díaz Te veré en nueve y media Sin embargo este nunca Regresó para verla Se quedó en el altar Llorando su tristeza Lo buscó mucho tiempo Con los golondros El casado le dijo Ver que eres otro amor Lo miró con ternura Lo abrazo unos instantes Contestó no me importa Desde hoy seré tu amante Supo reconquizarlo Con su amor lo envuelvió Y el amor nuevamente En mucha noche salió Poseí su cuerpo con el Y hechizado en su juego De eso darse olvidó Esa deuda atrasada Ella al fin se cobró Pago un precio tan alto Pago un precio tan alto Y no solo quedó Pago un precio tan alto Pago un precio tan alto Y no solo quedó Pago un precio tan alto Y sigue, sigue, sigue Querías cuarteto Tú eres A tú Para la banda de arriba Alta Gracia presente La no pide de Alta Gracia Con todo corazón dedicado a esta canción Para la Sabri Yo y yo Te cuento Es sube Enamorar Salud hermano Tal vez, tal vez Tal vez es un Del amor Y ahora Que estoy Contrala, controla El bien Lo que es El dolor Si Si La quiero Ella es Mi vida La quiero Ella es Mi gran amor Si acaso Tuviéramos Que me ganas Sería Dirilín Vájame todas las luces Lo cantan ustedes como dicen Tengo un amor en la calle Con palmas Con palmas Y con las palmas arriba Carajo No dejo de pensar en ella Porque me matan Porque me matan los celos Porque los celos Me queman Tengo un amor En la calle Amor En la calle Que se compra Y ventan Y tengo un amor En la calle Amor Que se compra Y ventan Amor Que se compra Y ventan Y Sigue palmas Sigue palmas Sigue palmas 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 Acuertear 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 Y no 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 Mozo Una copita Una copita Para el chiva Otra copita Para mi Y otra Para mi hermano El pato Esta noche Nos rechupamos En la cuña A las vaginas Del viento Hoy vuelan Para mi Gracias mi amor El más grande Sufrimiento Que ha dejado Indefenso A un chiquillo Por ahí En la suerte Con muy duras Cacheteadas No debieran Existir La sonrisa Sujeta Al antojo Y las ganas Con preguntas Lastimadas Lo canta La cungla Así como dice ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si no hace palma Nos vamos a la pausa Carajo Arriba Arriba En mi presente ¿Por qué? Porque no quieres Porque no quieres Ahora conmigo a jugar Porque no sé Que cada noche al soñar Te abrazo Pues Tranquilamente Y siguen, 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 palmas, 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 vamos Agu, Altagracia, y a bailar las palmas, 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 palmas.